En ese momento Amigos y amigas de Jeffarlandia sean bienvenidos una vez más a Homesuite Home Ah que bonito, mira, que bonito todo, que bonito es tener una bonita webcam Mira ahí La escuché por acá la tipa Ay mierda Oh, 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 pendeja Vete, vete, vete Vete, vete Ay, coches, a mar Por esclavo Garga Oh, 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 oh Déjate, aléjate, aléjate bruja ¡Cucha tu madre! ¡Vete! ¡Cucha tu vida! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedes conmigo! ¡Carajo! ¡No me dejas salir esto! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Corre! ¡Corre huevón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo hacer nada huevón! ¡No! 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 ¡Está aquí! ¡Mira esas peces! ¡Mira esas Pentium! ¡Yo tenía una de esas! ¡Yo tenía una de esas! A mí no me cuentes tú... Acá hay algo más... ¡WTF! ¡Pero que dice acá, pues huevón! Acá hay algo más... ¡Ay! ¡Cucha tu madre! ¡Pero por qué! No, no jodas No jodas ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes, perra? ¡Ay, serás Gil! ¡Me mata! Media hora de mi vida desperdiciada ¿Cuántas pajas me hubiera podido hacer ahí? Que se vaya, que se vaya ¡Vale, concha de tu madre! ¡Vale, concha de tu máquina! ¡Ay, me había olvidado que estabas acá! ¡Mi mierda! ¡Lárgate! Ok, ya hice todo lo que tenía que hacer acá ¡Ay, carajo! ¡Ay, esa alerta está bien cagado, no? Tiene un cúter, ¿no? ¿En serio me mata con un cúter, viejo? ¡Ay, carajo! Ya, huevo ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe hablar tailandés? A ver ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hace? Ah, le gusta oler una huevada Hace droga ¡Cierto! Hace droga ¡Cierto! ¡Ay, carajo! El otro está que jala y jala y jala las drogas Pero a full man ¡Ay, coño! ¡Oh! ¡No tengo dónde esconderme! ¡Perra! 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 ¡Por eso nadie te quiere! ¡Nadie te va a embarazar! ¡Maldita feminazi! ¡Ay, concha de tu vida! ¡Me hiciste! ¡No! ¡En ese momento! ¡Ay, concha de tu vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué perra que eres! ¡Ay, me abortó! A ver, primero hay que Drogar esta pendejada Ven, ven, ven Ven, ven, ven Acá ahí Jala, jala Vaya, vaya Mira cómo le gusta Mira cómo le gusta Mira, mira, mira ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Jala, jala Es la buena, es la buena Es la buena Eso, eso, eso Es gratis, es gratis La primera es gratis La primera es gratis Dale, dale, dale Cuidado Cuidado Te pasaste ¡Ay, concha de tu vida! ¿Cómo puede ser tan rápida Esta perra? ¿Cómo puede ser tan rápida? Carajo Deberías estar en las olimpiadas Vete ¡Ay, concha de tu vida! ¿Dónde está? ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, tóxica de mierda! ¡Ah! O sea, lo que suena a cada rato es el cúter ¿Qué esta huevona está utilizando? ¿Qué? ¡Ya, tóxica! ¡Ah, por acá! ¡Ay, concha! ¡Los dos, huevón, los dos! ¿Cómo la podemos bautizar? Nombre de... Nombres de novias tóxicas En el chat Despechense María Andrea Me estás poniendo nombres raros Paola Leandra Ese nombre sí está bien raro Ese nombre no... Jessica Ese sí Ese sí Tiene pinta Tiene pinta de ser recontra tóxica Dante Chistoso ¿Qué te crees? Comedia Jessy Jessy Jessy, mi amor Perdóname No me hables Perdóname Jessy, te prometo que no lo voy a volver a hacer No voy a volver a salir con mis amigos en nuestro aniversario Ay, Jessy Jessy Jessy, mi amor Jessy, mi amor Ay, Jessy, mi amor Me pongo romántico y se pones mamona ¡Era mentira! ¡Mentira! Tú no te llamas Andrea Mentira, mentira, mentira No Conchetumare, ¿por qué? ¡No, no, 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 no! Yo pensé que no me escuchaba, weón Yo pensé que no me escuchaba Dale con la palanca para que se... Oprímela Qué rápida es esta, weón ¡Pa' joder eres buena! ¡Pa' joder eres buena, Jessica! ¡Vete! ¡Vete! ¡A la madre! ¿Qué? ¡Aguanta, qué! ¡Viejo! Esta weón es vudú ¡A mí me vale verga! Hasta en la... Bueno, si es mujer Estuvo fuerte el aborto Haces otro chiste como ese ¡Y te vas de aquí! ¡A la madre! ¿Pero qué estoy haciendo? No lo sé Tú dime ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Será una palabra en tailandés? ¿Un símbolo tailandés? O sea, podría ser la estructura De todos estos pasillos Si ese es el caso Vamos a dibujarlo El pueblo dice que se forma Un número O sea ¿Qué? ¿Se forma un número? Yo juro por Dieguito Maradona ¡Qué habilidad, señor! ¡Qué bestia! Hasta que ese momento Se tira un pedo así Atómico ¡No! ¡No! ¡Te cago en la mierda! ¡Ah, corre! ¡Todavía se puede! ¡Ya! ¡Valió! ¡Madre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Perra! ¡Mierda! Hemos estado dos horas Con esta vaina Y no siento que haya avanzado tanto O sea, siento que estoy En el mismo lugar De donde empecé Pero en realidad Hemos dado una vuelta En la pesadilla Bueno, chicos Entonces, muchísimas gracias Amigos de Jeffarlandia Por haberme acompañado En un gameplay más Un gameplay de terror Hasta la próxima Que ya deberíamos terminarlo Me imagino que... ¡Es un huevón! ¡Puede tu cara! ¡Eres un huevonazo! ¿Por qué mierda no botas Hace rato, idiota? ¡Calla, tarado! ¿Por qué mierda no botas? Yo estoy botando Por el otro huevón Y me llega el pinche El esclavo de mi... ¿Qué? 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 ¿Te vendiste, huevón? Te vendiste porque te alteraste Me llegó al pinche Me huevo Porque el otro idiota Estaba caminando por ahí